Por no respetar los horarios establecidos en materia comercial ante el semáforo epidemiológico, fueron clausurados dos establecimientos en Veracruz. El director de comercio, Jesús Sanz Barradas, comentó que seguirán los operativos y no habrá cambios de horarios, a pesar que el fin de semana se retoma el programa Independencia Peatonal. Aquí en la zona centro, hay por el caso y otro por el Hotel Manitierra. Tenían gente adentro, eran las dos y media, tres de la mañana. La verdad es que ahorita estamos hasta la una, no hay ningún tipo de adecuación, la verdad que, repito, los negocios como tal no cerraron ahorita con este tema, porque son negocios esenciales, son restaurantes, y lo único que se dejó de hacer fue la activación de Independencia Peatonal. Admitió que en su mayoría los establecimientos cumplen con las normas sanitarias y los horarios de cierre, sin embargo, en ocasiones se llega a detectar algunos que siguen brindando servicio fuera del rango permitido. A una de la mañana, hablando del restaurante bar, ¿cómo se llama? Hay algunas cantinas en el centro que se tienen que cerrar a las siete, hay otras que se cierran a las diez. Tenemos diferentes horarios, dependiendo ahora sí que la ubicación y el giro, pero el horario máximo es a la una de la mañana. El funcionario municipal señaló que el viernes reforzarán la vigilancia en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz, debido a que se retoma el programa Independencia Peatonal. Bogarríes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.